Sí, mi Dios, gracias mucho por amarnos. Vamos, démosle a Jesús un gran aplauso. Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra admiración, digno de nuestra adoración. Servimos a un Dios que merece nuestro honor. Por eso aprecio eso mucho. Él es un buen Padre. Y es tan apropiado como estamos en estas series sobre la familia. De hecho, hemos titulado la serie de seis semanas, Eleva a tu Familia. Y estamos en medio de la serie en este momento. Gracias por unirse con nosotros. La primera semana nos enfocamos en la crianza de los hijos. La segunda nos enfocamos sobre ser soltero. Y quiero volver ahora al tema de la crianza, estando en medio de la serie. ¿Puede inclinar su rostro conmigo? Padre, muchas gracias por el maravilloso privilegio de estar delante de tu pueblo. Pido que en la unción del Espíritu Santo descanse sobre mí para que pueda ministrar de una manera que involucre el corazón, transforme la vida, y traiga gloria a ti. Estas cosas oro en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema de hoy es superar el desánimo de ser padre. Vivimos en una época en la que muchos padres se sienten desanimados. Y si conoces a alguien en este momento que es padre y está luchando con el desánimo de ser padre, envíele este enlace. Inicie una reunión porque este es el mismo mensaje que puede ayudarlos a librarse del desánimo. Ser padre es un trabajo duro. Mi esposa y yo tenemos dos hijas. Son adultas. Pero tuvimos que pasar por cada etapa de crianza. Y a lo largo del camino hemos aprendido ciertas cosas que si te enfocas en el estado quebrantado del mundo en términos de la moralidad, te desanimarás y vas a impedir tu capacidad paternal. Pero si te enfocas en los problemas de enseñar a su Dios simple, constantemente a luchar contra la presión de los compañeros, los ataques de las redes sociales, la web oscuridad, la promiscualidad, la sexual, la droga, la cor, todas esas cosas pueden hacerlos tropezar y atraparlos. Y si esto se convierte en su enfoque principal, el desánimo será su alarma. La Biblia es muy comprensiva con nosotros en este tema. En las primeras etapas de la paternidad, devoré libros sobre la paternidad. Quería hacer esto bien. Escuché programas como Enfoque a la Familia todos los días para poder hacer esto correcto. Estaba tan feliz durante los tres años establecí una relación con Enfoque a la Familia, una organización internacional que ayuda a las familias a ser mejores. Y me invitaron a su espacio, su mundo, a lidiar con la diversidad. Y recuerdo en la segunda invitación les dije, ustedes ayúdenme a criar a mis hijas. Lo que yo pueda hacer para servirles con los dones que tengo, déjame servirle. Y me llevaron detrás de la escena para ayudarlos a trabajar en la diversidad y la administración porque esa es mi área de dones. Pero quiero que vean, volviendo al enfoque, que la Biblia es muy comprensiva con las dificultades que enfrentan los padres. y quiero hablar sobre eso. Mire a Efesios capítulo 6. Voy a pasar un tiempo allí. El verso 1, Pablo, el apóstol Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honra a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Con solo leer esta carta nos da una imagen del lector, del oyente, el apóstol Pablo le escribe a los niños y a los padres. Dio instrucciones a los niños, dio instrucciones a los padres porque los dos necesitan ser instruidos y van a hacer esta cosa llamada familia. Bien, me encanta el hecho de que la Biblia es práctica, su consejo práctico. Y quiero ofrecerles tres consejos bíblicos. Tres consejos prácticos sobre superar el desánimo de los padres. ¿Están listos? Frote sus manos juntos. Vamos a tener una comida completa. Estamos listos para cenar en la palabra. Pregunta, ¿cómo puedo superar el desánimo de ser padre? primer consejo, ir a tu paso. La crianza es un maratón, no es una carrera de 60 yardas. Esta cosa de la paternidad todos los días te levanta, eres un padre. No puede decir, voy a tomar tiempo libre de ser padre hoy, como si pudiera tomarme un día libre de trabajo, pero no puedo tomarme un día libre de ser padre. Así que lo que tengo que aprender es esto, que tengo que ir a mi paso. ¿Qué quiero decir con eso? Me refiero a que tan bien intencionado como eres, como madre, como padre, como madrastra o padrastro, no tendrás suficiente tiempo, suficiente dinero, paciencia, conocimiento, sabiduría, suficiente conexión para hacer toda y cada necesidad de sus hijos o hijos. Y entonces tengo que aceptar la realidad de que la realidad es que tengo que especializarme en los mayores y no en los menores. Tengo que especializarme en las cosas que puedo hacer y no en las cosas que no puedo hacer ir a su paso. En Proverbio 22.6 vemos enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aquí la Biblia me está enseñando que el enfoque de cómo puedo superar el desánimo desde el padre es que debo centrarme en las mayores. En otras palabras mientras me preparo las mayores son enseñar a los niños cómo deben vivir. Yo debo modelar el tipo de estilo de vida que quiero que mis hijos vivan moral y éticamente. No puedo simplemente decirle que hagan esto que hagan lo otro o hagan esto. Debo mostrarlo viviendo ante ellos. Debo modelarlo ante ellos y si ha frustrado en el trabajo en esta área la belleza de los niños que son muy resistentes y perdonables si fueras honesto con ellos y le dijeras ¿sabes? Escuchaste a tu padre mentir. Escuchaste a mamá dir una mentira. No estuvo bien y lo voy a corregir. Voy a decirle a esa persona que lo que dije no es cierto y que le mentí intencionalmente y para hacer eso va a tomar mucho valor de tu parte pero les garantizo que será una lección cuya sus hijos nunca olvidarán. Dirán mi mamá mi papá me enseñó a vivir. Es asombroso como cuando te especializas en las mayores en términos de enseñar a los niños a cómo vivir y enseñar a los niños cómo ser responsables con las relaciones porque no aprendemos de un libro y no aprendemos cómo ser un buen amigo un amigo ético un amigo hepático un compasivo por leyendo un libro. Aprendemos eso de la vida. Usted no aprende eso porque un profesor dice hoy les voy a enseñar no es en el hogar es en la familia aprendemos a navegar las relaciones las difíciles o las complicadas las débiles las que realmente podrían presionar nuestros botones y entonces mamá papá marque sus pasos las cosas grandes es lo que intenta instruir en sus hijos en los años formativos enséñeles cómo navegar las relaciones eso es lo que Proverbio nos dice enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Una de las cosas hermosas de los elefantes es que algo se arriaga en sus memorias y para enseñar a un elefante a permanecer en un establo solo pon una cuerda alrededor de la pierna y ese pequeño elefante tirará y tirará e intentará tirar esa cuerda que está atada a una estaca en un suelo y no tiene la fuerza para sacarla de la tierra y no tiene la fuerza para librarse no tiene la fuerza para romperla y este bebé elefante algo se arriaga en su memoria y debería ver qué sucede cuando se convierte en un elefante adulto ese elefante adulto que pesa más de 15 mil millones de libras eso es igual a 5 carros Toyotas Corolla el auto promedio pesa 3 mil libras 5 autos ese es el peso de este elefante macho adulto y está atado a una cuerda pequeña a una estaca en el suelo y el elefante no es que es incapaz de alejarse solo piensa cuando era un ternero y se da cuenta que no puedo alejarme lo intenté antes lo mismo pasa con nuestros hijos enseña a un niño en el camino que debes seguir y cuando llega a viejo está acogido a esos valores eso por eso Dios nos dice que hagamos eso así que cuando se enfrenta al problema de superar el desánimo de ser padre concéntrate relájate no compares crianza perfecta con la crianza efectiva no puedes ser un padre perfecto no existe un padre perfecto padres comenten errores es casi un sinónimo que eres un padre cometes errores o tienes hijos si tienes muchos errores tengo muchas historias de mis errores y sobre pasos y descuidos pero hay algo en la relación entre padre e hijos que si caminas de una manera auténtica ante tus hijos ellos tienen corazón grandes para perdonar y simplemente te perdonarán no es que no le duela pero ellos saben que estás haciendo tu mejor esfuerzo la crianza es como volar una cometa con su hijo has volado una cometa lo he hecho varias veces con mis hijos y solía hacerlo cuando niño pero imagina si te aferras a la cuerda y la cometa está en el aire y al otro lado estás corriendo con él el cometa representa la vida de su hijo te aferras a ella para que la vida de su niño no se arruine no se extraye no se derrumba no se caiga y ese niño está sosteniendo el cometa contigo y mientras crece sueltas el sostenido y más responsables se vuelven ellos les da más libertad y llegará el día en que la cuerda se transfiere de tus manos a las de ellos y ellos corren con ese cometa el problema ocurre si no sueltas la cuerda si te conviertes en un padre de helicóptero el niño tiene 20 años y todavía le estás lavando la ropa estás haciendo todo para ellos ahí hay un problema ten en cuenta que cuando piensas en ser padre no se trata de ser un padre perfecto se trata de ser un padre eficaz me encanta lo que Anne Wilson Shave psicóloga y autora dijo el perfeccionismo es el autoabuso del más alto nivel en otras palabras mamá papá deja de abusar de ti mismo tratando de ser un padre perfecto es demasiado es muy abrumador no es realista y para superar el desánimo de ser padre tome este simple sencillo consejo ir a tu paso déjame darte un segundo consejo haz ajustes a medida que sus hijos crecen y maduran usted hace ajustes en su estilo de crianza eso significa que un niño de seis meses es diferente a un niño de seis años son diferentes el comienzo es diferente seis meses de edad no puede decir nada seis años no pueden callarlos son diferentes y entonces los crías diferentes ahora un niño de seis años es diferente a un niño de 16 años son diferentes de las etapas de desarrollo distinto de grado de madurez diferentes retos diferentes grados de libertad es diferente un niño de 16 años es diferente a un niño de 36 años son etapas diferentes y por lo tanto su estilo paternal debe evolucionar constantemente a medida que sus hijos maduren y crecen estuve hablando en Atlanta hace años atrás y esta iglesia no tenía suficiente voluntario de niños para la conferencia así que mantuvieron a los niños en el santuario así que no quería despedirlo o actuar que no estaban allí y al final de mi mensaje invité a todos los niños al altar quiero orar por ti había 3 años 6 años niños de 15 años y miré este altar inundado de niños y vi a un hombre grande sobre ellos como un bebé con una barba y pensaba allí parado sin tener el hermano niño parado en la audiencia en el altar y apago mi micrófono y camino hacia ahí le digo ¿qué hace aquí? esto es para los niños me dijo sí, yo lo sé mi madre está allá atrás y me dijo que fuera adelante la idea es que todavía miramos a nuestros niños como si fueran niños pero tienes que reconocer que los niños cambian y se desarrollan y maduran con el tiempo por eso su estilo de crianza siempre ajustarse déjame traerte de nuevo al apóstol Pablo en Efesios 6 4 que dice el apóstol padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor el apóstol está preparando para nosotros un tono aquí como padre él dice el problema de la dinámica y los matices y la temperatura emocional en el hogar puede ser una gran parte culpa mía de cómo trato con mis hijos por eso los niños buscan constantemente la libertad como el cometa recuerda si no le estoy progresivamente la libertad a medida que la ganan y a medida que maduren y a medida que desarrollan tomará el tiempo que van a arrancar ese cometa de mis manos sin importar el nivel de madurez lo que tengo que hacer es como dice Pablo criarlos nutrirlos ayudarlos a desarrollarse ayudarlos a hacer la transición de los 6 meses a los 6 años a los 16 años a los 36 quiero que los ayudes a desarrollarse y a medida que se desarrollan entonces debes hacer ajustes a tu estilo de crianza el segundo automóvil que yo tenía hace años atrás no me pregunte cuántos años hace mucho tiempo fue este Toyota Corolla en color óxido imagínate a este David Ireland de 21 o 22 años y compré este Corolla y cuando fui al establecimiento de ventas me di cuenta que los autos de cambios eran varios miles de dólares menos que los automáticos y entonces pensé yo necesito hacer un negocio así que decidí comprar el Corolla de 5 cambios y antes de comprarlo llamé a mi hermano más joven porque él sabía cómo manejar un auto de cambios yo nunca conduje un auto de cambios lo hice una vez en un establecimiento de parqueo así que llamé a mi hermano tenemos un año de diferencia su personalidad es muy parecida a la mía donde pienso que todo es fácil Norman piensa lo mismo no sé por qué lo llamé un error mío le dije Norman estoy en la concesión de autos y tiene este auto de 5 cambios que es mucho más barato ¿qué piensas? ¿crees que lo pueda conducir? y él dijo sí lo puedes conducir cúmpralo es fácil y Marlinda estaba conmigo en el momento creo que estábamos de novios y entonces filmó los papeles me metí en el auto y estoy tratando de mover la planca después de 5 minutos el representante me explicó un poco y aprendí ahora tengo que conducir a mi casa estoy en este carro y me muevo del primer cambio y luego escucho el ruido del motor crujiendo gimiendo y esforzándose y traté de encontrar la manera de pasar al segundo guía y luego me tomó una hora para ir 10 minutos estoy sorprendido que no me dolía el cuello y cuando tienes que parar solo tienes que ponerle pie en el freno y quitarlo del embrague y balancearlo y había momentos que pensaba que el auto estaba parado pero vi a otros autos moviéndose y le dije a Marlinda el auto se está moviendo y ella me dice no se está moviendo los otros autos se está moviendo era una locura pero el problema era este no sabía cuando tenía que cambiar de guía cuando tú tratas con crianza tienes que saber hacer ajustes haces ajustes en su estilo de crianza cuando escuches y sientas una tensión en el motor existen cuatro cambios importantes que debe tomar en su estilo de crianza y es basado en el tiempo o la edad de su hijo su deseo su deseo de mantener siempre una relación con su hijo este fue siempre mi punto focal no lo sabía al principio pero ahora miro atrás y puedo ponerlo en palabras en un lenguaje que tiene sentido que era esto Marlinda y yo queríamos que cuando nuestras hijas ya no necesitaban estar con nosotros querían estar con nosotros escuchaste eso cuando ya no necesitaban estar con nosotros porque son adultas son independientes todavía querían estar con nosotros relacionalmente querían tener tiempo en familia querían conectar de una manera amorosa más amigable más placentera así que teníamos que mantener nuestro dedo en el pulso de la relación sin importar la etapa de desarrollo déjame regresar al gráfico hay cuatro etapas en su papel de padre debe hacer ajuste etapa uno el niño de uno a cinco años eres un comandante no estoy diciendo que tengas que caminar como un militar e intimidar a su hijo no pero sus direcciones provee seguridad a su hijo cariño no cruces la calle quédate aquí no quiero que juegue en el patio hoy quédate aquí no hay televisión esta noche tienes que hacer tareas está dando orden y no tienes que explicar las oposiciones de ver la televisión son menos de cinco años usted es el comandante ahora tienes que hacer ajuste ahora recuerde como el auto de cambio cuando hay un crujido y no hay un corte de edad mañana tienes cinco años tengo que cambiar de guía no es un proceso liso basado en el niño en la personalidad de niño y luego pasa la siguiente etapa de crianza que es es un entrenador y este niño es de cinco a doce años no es un tiempo exacto establecido es un proceso liso y como entrenador estás proveyendo instrucciones razonables estás proveyendo información para modelar la perspectiva del niño cuando le das reglas reconoces que las reglas sin explicaciones conducen a la rebelión por tal das razones detrás de las reglas no porque te sientes como que tienes que hacerlo recuerda entrena a un niño en la forma en que debe ir como lo entreno les explica los instruyes los ayudas a razonar para que ellos puedan entender lo que estás haciendo me encanta lo que Frederick Douglas dijo es más fácil formar niños fuertes que reparar hombres destrozados hay un tercer cambio que debe tomar y ese de pasar de ser un entrenador a un consejero que son entre las edades de doce a dieciocio años este niño le está enseñando a ser más independiente como consejero su estilo de parental no es ceremonial no es comentar no es gritar el momento que tienes que gritar el momento que tienes que comandar el momento que tienes que dar explicaciones significa que no has entendido como el auto de cambio como cambiar de guía y estás y estarás estancado en su crianza cuando hay una tensión cambia su guía cuando haya una tensión cambia su estilo de crianza y cuando hace eso descubrirá que estamos modelando los valores la ética y las perspectivas de su hijo y esto lo ayudará a construir su vida y la etapa final es el consultor en otras palabras cuando sus hijos tengan dieciocho años y sean más adultos y más independientes fuera del hogar no voy a criar a un hijo que tenga que ordenar no voy a tener a mis hijos adultos mis hijos son adultos no puedo decirle que hacer ni puedo simplemente darle consejos no solicitados estuve hablando con un amigo que tiene 70 años tiene hijos que son de mi edad tiene nietos y bisnietos y solo estaba comentando ahora como mi estilo de crianza cambió cuando mis hijos se convirtieron en adultos y él dijo yo lo entiendo él dijo no puede mirarlo a los ojos yo dije no los yo lo sé yo hablo así no los miro a los ojos en otras palabras lo que estás haciendo es reconocer que son adultos el cometa está en sus manos su vida está en sus manos sus decisiones financieras sus decisiones relacionales sus decisiones espirituales son todas sus decisiones tienen que poseerlos que debes hacer para mantener esa relación pon ese gráfico por favor otra vez es la frase final la lista donde dice esa relación de consultor si usted mantiene una relación sana con sus hijos en cada una de esas etapas de desarrollo y fases de ajustes que realicen su estilo de crianza cuando entre a la fase de consultor ellos solicitarán su consejo no tienes que golpear a su puerta yo te voy a dar consejo porque soy tu padre eso no va a tener un impacto como si tuvieran seis años porque te encontrarás que tendrás niños que te superarán en su conocimiento en su intelecto tendrán más educación que tú enseñarán en la universidad o pueden tener más dinero que tú y esos indicadores no son indicadores de sabiduría entonces en esos casos sus hijos lo buscarán para obtener información relacional como consultor quiero que vea esto prepara tu mano para escribir quiero que responda esta pregunta en cuáles de estas fases parentales te encuentras ahora mismo eres entrenador quizás en la primera fase comandante eres consejero o eres un consultor escríbalo en la sección de comentarios y si dices no estoy en ninguna de esas etapas no tengo hijos ponga un emoji de sonriente porque lo que estás diciendo es que no tengo que cambiar al menos no por en este momento Jacqueline Kennedy Onassis dijo si te equivocas al criar a tus hijos yo no creo que cualquier otra cosa que hagas importa mucho pensamiento edificante pero muy real te he dado dos consejos vamos avancemos a este tercer consejo presiona el botón de reinicio quieres superar el desánimo de ser padre presiona el botón de reinicio de alguna manera en los aparatos electrónicos como el iPad la computadora portátil el teléfono celular los fabricantes han construido un botón de reinicio que ahora que cuando presione ese botón está diciendo mi aparato está cogelado no está funcionando tengo que establecer o quiero volver a la configuración del fabricante sabes que en la crianza hay un botón de reinicio de hecho puedes establecer tu paternidad por medio de la risa Proverbios 17 22 dice el corazón alegre es una buena medicina pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas a veces en la crianza no puedes hacerlo todo bien es abrumador y debes aprender a presionar el botón de reinicio y reír cuando mi hija Jessica estaba en la universidad estaba en el dormitorio y había olvidado alguna cosa en su habitación en la casa y está dos horas de distancia y dijo papá puedes mirar en mi cajón y me dirigió al lugar mira a ver si eso está allí no sabía lo que esto era solo decía ay tengo que ir al correo tengo que hacer algunas cosas estaba frustrado porque tengo mis cosas que hacer pero cuando abrí el cajón junto a su cama vi una bolsa de bombones de chocolate y Jessica es lo opuesto a mí en esta área ella no es tan amante a los dulces yo tengo una boca llena de dientes dulces y estos y estos son chocolates británicos como M&M pero británicos ella tiene esas amigas de Inglaterra y cuando fueron a Inglaterra y regresaron le trajeron estos camarelos y ella lo había dejado en su cajón y yo no tenía nada dulce en la casa y cuando vi esto dije alaba a Dios abrí esa bolsa me serví un poco en mis manos fui a la sala mirar la televisión y luego en unos minutos me sentí como que necesitaba más de esos dulces y fui a su habitación y tomé más y esta es una bolsa grande como una bolsa de tamaño familiar en media hora la bolsa estaba vacía y yo me estoy rascando la cabeza y dije reconozco a Jessica ella va a buscar entre sus cosas y este es un camarero británico estoy en los Estados Unidos en New Jersey donde voy a conseguir dulce británico fui al internet y comencé a buscar el nombre del fabricante de este dulce y encontré un grupo en el norte de Nueva York que tenían estas bolsas de estos dulces pequeños y ordené 40 bolsas pequeñas para llenar esa bolsa grande y cuando lo hice me sentí tan feliz y bien y complacido y cuando lo llené actué como si todo estaba bien una semana después hice lo mismo una vez más necesitaba más dulce más bocadillos volví a su habitación y me los comí todo tuve que hacer otro segundo pedido y lo que aprendí que cuando presioné ese botón de reinicio pude mirar atrás como era codicioso pero era y lo tonto que era pero gracias a Dios por los dones de risa porque aprendí esto si no puedes reírte ahora no podrás reírte más adelante tal vez algo está sucediendo en su matrimonio en su familia en su crianza que parece tan agudo toma dos dosis de risa presiona el botón de reinicio y desconozca que esto también pasará quiero ofrecerte esos tres sencillos consejos ir a tu paso haz ajuste presiona el botón de reinicio lo puedes hacer con risa lo puedes hacer con llanto lo puedes lograr en la oración quiero invitarte ahora conmigo a orar conmigo sobre tu crianza y para que superes el desánimo de ser padres mientras los músicos regresan al altar te invito al altar virtual y lo que quiero que hagas es cualquier problema de crianza que esté ocurriendo en este momento que parezca tan frustrante parece tan abrumador quiero que invite a Dios a ese espacio porque Dios es muy compasivo sobre esta gran tarea de ser padre y él es padre él es tu padre él es mi padre celestial él es nuestro padre celestial y él tomará este problema abrumador y convertirlo en una oportunidad así que pon eso en tu mente ahora mismo ese problema de crianza y quiero que lo dejemos a los pies de Jesús padre usted conoce cada corazón usted sabe cada hogar cada distinción cada relación cada problema que cada persona que está mirando y está escuchando en este momento enfrenta en la esquema parental nada es demasiado difícil para ti señor te invitamos a esa casa te invitamos a entrar en esa relación padre hijo oro que te lleve toda la basura toda la frustración todo el desánimo toda la angustia todo el estrés pasamos esas preocupaciones a ti Jesús oro que para que Jesús nos ayude a poder reír llorar y orar gracias por el don de ser padre oro para que veas las necesidades de cada uno de estos hijos y nietos ve delante de cada uno de ellos resuelve problemas llévalos al centro de tu voluntad resuelve la dificultad de tal manera que seas glorificado lo pido estas cosas en el maravilloso nombre de Jesús el Salvador del mundo amén conoces a Jesús lo has invitado a tu corazón para ser tu salvador sé que acabas de orar conmigo sobre la paternidad pero quiero invitarte ahora a algo aún más significativo y es ser hijo de Dios convirtiéndose en hijo o hija del Señor la forma en que lo haces es invitar a Jesús a tu vida para ser tu salvador orarías esta sencilla oración conmigo Padre Celestial quiero ser tu hijo sálvame aquí y ahora lava mis pecados cámbiame oro esto en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús amén felicidades queremos poner un osequio en sus manos que lo ayudará a anclar esta decisión siga las instrucciones en la pantalla gente cariñosa los pastores están listos para responderle así que registre su decisión ahora muchas gracias por tener la oportunidad de visitarlo alrededor de la Sagrada Escritura sobre el tema de elevar su familia no quieres perder la próxima semana eso lo llevará a un nivel completamente nuevo Dios lo bendiga que tenga una buena semana